Sin ella está el paraíso, de verdad. No encuentro por ningún lado a las mujeres esas, ni mucho menos a Johan. Nosotros ya le habíamos advertido a ese muchacho que tenía que aparecer, si no su mamá iba a sufrir las consecuencias. ¿Y qué pasó? Pues cambió de casa la mamá, pero de él no se sabe nada. Esto se me salió de las manos. Donde ese tipo llegué a hablar nos fregamos, muchachos. Y además creo que esas mujeres se quedaron con parte del dinero. Pero ellas tampoco se han reportado a pedir más, ¿o sí? No, nada. No han llamado. Y tampoco contesta Jimena. O ella cambió el celular, o yo qué sé. Cuando uno hace una extorsión sigue llamando hasta que le den el dinero, ¿no? A menos que sepa que ya no hay dinero o que se hayan enterado de la muerte de Noriega por el periódico. Ellas ya sabían. Hasta de pronto ellas mismas fueron las que lo mataron. Jairo, el señor me habló y me dijo que lo que te hace falta es fe. La fe mueve montañas y tu enfermedad irá saliendo lenta y paulatinamente y serás sano y serás libre de la enfermedad. ¿Qué serás? Sano, libre. Te voy a leer un versículo que tengo acá maravilloso. Es César Notra. Tranquilo, César. Yo... Yo tengo fe. Yo quiero creer. Yo creo... Eso, eso. Yo con fuerza, con convicción. Yo quiero ser el mismo Jairo de antes que... No, no. El de antes no. Volver a las tinieblas. Ya encontraste la luz, Jairo. Volver a la pernicia. A la locura. A la lujuria. No, 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 no. Quiero transformarme. Dilo. Quiero transformar. Quiero cambiar. Don Jairo. ¿Esteban? Sí, señor. ¿Qué dijo Esteban? Lo veo bien, ¿no? Muy bien. Excelente. Ahora soy otro. Esta... Enfermedad nos cambió a todos, ¿no? No me diga eso ni en chiste porque ya con el susto tengo, don Jairo. ¿Cuál susto? Pues la broma esa de que estaba contagiado. Mi esposa me llevó a hacerme el examen del VIH y adivine cuál fue el resultado. Negativo. Estoy completamente sano. ¿Y qué lo curó? Nada. Nunca estuve enfermo. ¿Y eso qué? Me mandaron a hacer cualquier cantidad de cosas. Me mandaron a buscar un tipo que le decían el águila. Me hicieron comer tripas de chulo. Me hicieron tomar yagé. Porojo, chimú. Con decirle que me hicieron hasta un exorcismo y acupuntura. Y exorcismo con acupuntura, una vaina que nunca sabía. Pero estoy muy bien. Don Jairo. Don Jairo. Lo que yo creo es que esas diablas encontraron de alguna forma mi caleta en la finca y la asaltaron. Venga, venga, un momento, un momento. ¿Cómo así que una caleta en su finca? ¿Y eso como de cuánto, mi capitán? Si se puede saber, ¿no? No, nada. Era muy poco. La mayor parte del dinero la tenía Noriega. Pero eso se quemó. Solo quedan cenizas. Ah, bueno. Pero si era tan poco, pues no hay de qué preocuparse, ¿no? Además, olvídese ya de esas mujeres, torrijos. Y de ese dinero también. Que al fin y al cabo era dinero maldito. Pues sí, fíjese lo que le pasó a Noriega. Si no era mucho, eso no vale la pena arriesgarse por nada. Ah, si ustedes no entienden, no se trata del dinero, se trata de la dignidad. Esas viejas se metieron donde no tenían que meterse, nadie las llamó. Pero eso es decisión suya, mi capitán, porque lo que soy yo ya no voy más. Ahorita empieza la investigación sobre la muerte de Noriega. Y la verdad, yo no quiero estar metido en ninguna historia de esas. No, yo tampoco. La verdad, si era tan poquito dinero, yo no voy a arriesgar mi puesto por una venganza estúpida. ¿Por qué no se tranquilizan, sí? Ustedes ya hicieron suficiente. Deme los datos del tal Johanes. Hombre, que no lo va a encontrar. Nosotros ya lo buscamos. Ese no se me escapa. Lo encuentro porque lo encuentro. Y a las tres viejas también. Lo juro por la memoria de Noriega. Ay, Pau, definitivamente nuestras vidas dieron un giro por completo, ¿no? Sí, amiga. Ya no somos las mismas, no tenemos el trabajo asqueroso que teníamos antes. Ajá, como hemos cambiado, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con estas fotos? Ay, no sé, botarlas, quemarlas, desaparecerlas. Igual ya no vamos a obtener nada con esos tipos, Jimena. Pues de pronto no, pero pues tampoco han aparecido. Y seguramente nos estarán buscando porque se acuerda que... Pues Johan nos estuvo buscando antes de irnos a Santa Marta. Sí, pero bueno, Johan nos está ayudando. ¿Será, Pau? Ay, yo no sé, yo no sé. La verdad, yo sí prefiero guardarlas por si acaso. Y pues después le decimos a Jota que qué vamos a hacer con ellas, ¿no? Por ahora aprovechar el trabajo decente que tenemos y respirar tranquilas porque por fin no tenemos problemas. ¿Quién será? ¿Qué? Vamos. Hola, Paola. Necesito que hablemos. No se preocupe que le conviene.